Para recibirlo, alante Scotti, el capitán. El cantante, el cantante Scotti. El músico. Scotti. Ah, no, no. ¿Sabés qué? Scotti. Scotti tiene una pareja de mellizos. Sí. ¿No? Y él también tiene, o sea... Hay algo en común. Algo en común. Algo en común. Menos la voz. Y cantar, no, nada. No, y toca la guitarra, Andrés. No, 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 pero pará que con el micrófono anda muy bien. Sí, claro. Cuando se hizo la inauguración de lo que vamos a hablar ahora, mirá que arrancó la tuya y dije, está, son dos minutos. 45 estuvo. Y no le robó una. Y pícate, púcate. Agradeció a los vecinos. Qué lindo que está ese complejo espectacular. Sí, está lindo. Bueno, ese día particularmente era el festejo del año. Y bueno, y había que agradecerle más que nada a la gente que confió en nosotros y principalmente al equipo que labura ahí. Que tenemos, yo siempre digo, en este tipo de acciones y emprendimientos, el equipo es la clave. Que termina siendo el trabajo diario. Es el día a día. Y para que prospere esto es el día a día. Y tenemos un equipo divino, divino. ¿Y cómo surgió la idea de este centro deportivo? Y esto surge de hace muchos años hablando con Walter Ferreira, que hoy no está con nosotros, Alberto Pan. Y hablando con ellos siempre, cuando veníamos de vacaciones o lesionados, dónde nos recuperamos, dónde podemos ir a entrenar. Si precisabas ir a rehabilitación, tenías que ir a un lado, la piscina a otro y el trabajo de campo en otro. Entonces siempre pensando cómo lograr hacer algo que mi club pueda nuclear todo. Y bueno, desde ese lugar lo fuimos pensando. Y después a la hora de ejecutar, justo también un amigo pensaba algo similar. Un profe que nos vinculó y dijo, ah, vas a hacer esto. Yo me encanta Andrés, que era Vicente Sánchez, que tenía la misma idea. Y empezamos, yo pude conseguir el predio previo a nada. Y charla va, charla viene, después Diego Bodín también se sumó. Y Mario Rebollo, que es el otro compañero, en una charla en un cumpleaños de un amigo, me escucha hablar y me dice, Andrés, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos en esto? Y me dice, bueno, me gustaría verlo. Y lo veo bien, ¿me puedo sumar? Y ahí cerramos el equipo de los que nos tiramos a hacer la locura. Y después, como vos decís, un montón de colaboradores. Hay algunos que, un tal Pablito que anda en la vuelta, yo lo dejaría para un costado, ¿no? El apellido, no, no lo vamos a decir el apellido. No, pero gente realmente espectacular y que te das cuenta de que tienen esa vocación de, ¿no? Que eso es fundamental. Total, creo que acá se entendió algo, que el centro es de todos, es del socio, porque nosotros, la otra vuelta, una anécdota, salían unas socias que salían del vestuario porque una no se había bañado, ¿qué es esto? Y le digo, miren, esto es de ustedes, lo que lo tienen que resolver, son ustedes. Era gente, estamos hablando de los 60, 70 años, y me estaban diciendo, yo no los puedo resolver, ¿para qué? Es su centro, cuídenlo. Y ese es el espíritu que intentamos contagiar al socio, pero también a los que trabajamos ahí, digo, es determinante la gente que hace la tarea de la limpieza, es determinante la gente de la seguridad, de la recepción, no hay nadie más importante porque en definitiva la primera impresión es el guardia. Y los controles médicos son fundamentales. El día del festejo del año, había una historia, no me acuerdo el nombre de, pero que contaba que se le detectó, él iba a hacer deporte, como cualquiera de nosotros, se le hicieron determinados chequeos y descubrieron que él tenía algo en el corazón, si mal no recuerdo. Hasta el día de hoy tenemos ese inconveniente, el otro día se hizo una socia, creo, y nos le exigíamos, o el carnet de salud, el carnet de actitud física, y me acuerdo que ya se inscribió y pagó, y después cuando dijimos, no, pero necesitase esto, y se ofendió porque lo tenía que hacer, el requerimiento, no, pero me devuelven el dinero, le digo, pero es por su cuidado lo que le pedimos al guardia. Claro, claro. Nos pasó con que gente no le gustó la exigencia, y Daniel, que es Daniel Romeli, Daniel fue, se hizo y quedó internado y lo operaron el otro día porque le descubrieron una anomalía cardíaca y lo intervinieron en medio de urgencia. Mirá que increíble. Si no, y nos vino a agradecer, nos daron la vida. Exactamente. Y de hecho el centro le hace una rehabilitación y está totalmente, o sea, puede hacer deporte, pero está controlado. Claro. Y eso es fundamental. Y de hecho tenemos la clínica Mets, que trabaja en conjunto con nosotros, que también la tenés ahí. Entonces lo cómico es que yo digo, andá al vestuario, te ponés un short, vas a la clínica, te reinsentás deportivamente. ¿Y el uruguayo se preocupa por hacer deporte? ¿Está cada vez más involucrado por tener una vida saludable? Yo creo que en general y el espíritu nuestro es no imponer, sino convencer a la gente que probá, vas a sentir los beneficios y después es como adictivo. Y yo tengo un lema, el promedio de vida cada vez es, es más alto. Y si vas a vivir muchos años, vivílos bien, los vivas sufriéndolos. Entonces creo que el deporte en eso cumple un rol clave. Andrés, vayamos a tus comienzos en el fútbol. ¿Cómo fueron? ¿En qué equipo entraste? ¿Cómo decidiste? ¿Te gustó siempre jugar al fútbol? ¿Cuándo fue tu primera experiencia? Bueno, yo soy un caso atípico, lo mismo que Diego, que nosotros no hicimos formativas, sin mucho deporte. Estaba el día en el club, los veranos nos íbamos a la floresta y pasábamos en el club. Mamá nos tenía que llevar a la playa. ¿Vamos a la playa? No, nos subíamos para el club y nos instalábamos. Pero hacíamos básquetbol, fútbol, tenis, handball, todo el día, bole, pasábamos todo el día. Creo que lo más malito éramos al fútbol y terminamos haciendo carrera. Mira, nunca fue como hoy en día, con uno de mis hijos me pasa, que dice, yo quiero jugar al fútbol para de grande. Y yo, a los 14 años, no sabía que se podía jugar al fútbol. No tenía como concepto, no era una opción. Estaba estudiando, me estaba preparando. De tanto deporte, tanto deporte, bueno, después sí, por ahí por los 16, jugando al Liga Universitaria, va a ir a fútbol, un amigo me invita a jugar al interior. Yo me entrenaba acá, estudiando en Bosco. Entonces vi que cuanto más entrenaba, el fin de semana vio mejor, tenía más elogio, como que veía el premio del esfuerzo. Y me pensé, che, pero tenés condiciones. Y ahí como a los... ¿Entraste...? Mitad de la carrera yo estaba haciendo artes gráficas, ahí se me puso el chip, voy a jugar al fútbol. Y entonces terminé el año y medio que me quedaba para recibirme y los curas siempre decían, las charlas que teníamos, y bueno, Andrés, yo me estoy preparando porque si me rompo una pierna voy a terminar la carrera, pero después voy a jugar al fútbol. Hay una anécdota muy linda de que trabajabas en una imprenta y el dueño de la imprenta te dijo, andá, probás suerte y si no están las puertas abiertas. ¿Es algo así? ¿Pasó? Bueno, fue cuando termino la carrera, juego en la selección de flores y ese año, y bueno, ahora me tengo que ir a probar. Ahora tengo que ir tras ese sueño. Y fue cómico porque justo cuando me recibo me toma Garino, que es una de las imprentas que incluso el año que viene cumple 100 años, el gerente que era Gabriel, en eso que justo quedo en Central Español, en Primera División, y tengo que ir a hablar con él, le digo, mirá Gabriel, tengo esta posibilidad, yo no quiero perder laburo, yo llevaba unos tres meses trabajando y tenía laburo para toda la vida, imagina que tiene 100 años y sigue. Y me dice Andrés, mirá, tengo 200 empleados, no te puedo partir el horario a vos, sos bastante nuevo, yo era el más chico de todos. Y dice, hace una cosa, probá, si no tenés la suerte que te vaya bien, las puertas están abiertas, pero si te va bien, en tu vida trabajando acá vas a hacer una diferencia, o económico, o esto. Y aparte, si te gusta, anda atrás. Y bueno, fue como que me dijeron. Qué bueno. Bueno, no entres al revés, vení, vive. Dedicate a las ocho horas, ¿no? Bueno, mi vieja, mi abuela, estaban todos, este no lo interesamos más. Otra vez. Y en blanco, papá, la imprenta, laburo estable, dice, ya está. Y no, y bueno, fui tras mis sueños. Divino. Y en Central Español arrancaste en primera. Y arranqué en primera, estuve cinco meses. Me acuerdo que vine del interior, yo jugaba en en Flores, y esos cinco meses no me gustaron nada, no cobré un peso. Digo, yo no juego, me voy para acá. El interior no cuenta. ¿Qué quiere inventar? Me pagan en fecha. Mira, me acuerdo que hasta ganaba más allá en ese momento que lo que ganaba en primera. Y ese termina ese periodo, y me voy a Wander, justo me recomiendan. Ajá. El profe Borrás, que lo tuve ahí. Omar Borrás. Omar Borrás. Me hacen el cuento que es una comida en el este, le preguntan, che, en Central, ¿quién hay interesante? Y me nombró a mí, y nombró a Rómulo Fernández. Y ahí de Wander nos vinieron a buscar. Mirá. Y la primera incursión en la selección, ¿a qué edad fue? A los 30. A los 30. Esa fue también. Un llamado, yo estaba en Rusia, suena el teléfono a 3 de la mañana. 3 de la mañana, digo. ¿Qué pasó? Ah, claro. ¿Qué pasó? Atiendo y era Alberto, pan 3 de la mañana. Y bueno, y ahí Alberto me dice, Andrés, ¿cómo andás? Alberto. Con Alberto lo conozco de los 10 años. Él me conoce a mí. Y me dice, mirá, tengo una noticia para darte, pedí autorización para hacértela llegar por mi parte. Y me dice, bueno, está citada a la selección. Ay, qué emoción. Salió el sol a las 3 de la mañana, ya está. Preparé el mate, olvidate. Sin dormir. Y va, como que no pegué un ojo más. Y cuando termina me dice, Andrés, él sabía lo que significaba para mí con 30 años esa posibilidad. Y me dice, lo que sí no podés decir nada por una semana, porque públicamente no... Ay, ay, ay. ¿Cómo andrés? ¿Cómo controla esa emoción? Con la terracia, con el recalino. Y me imagino el tercer día decir, ¿habrá recibido o lo habré suñado? No, pues no lo puedo decir. Pero bueno, las familias sí. Con mi hermana, mi vieja, mi hermana. Ahí ese entorno, ese núcleo, sí. Pero también, muchachos, nada. Y bueno, ahí empezamos. Justo el inicio del 2006, cuando empezó el proceso de selección de Tabárez, del maestro. Y ahí arranqué. ¿Para la Copa América fue? ¿Para el 2007? Eso empezaba así a prepararse amistosos y ligado a lo que venía primero, que era la Copa América 2007. ¿Cómo es ese momento de ponerse la camiseta celeste? Para un jugador. Yo, digo, lloré todos los himnos. Titular, suplente, donde sea. Porque es como muchas emociones. Cada uno creo que debe repasar emocionalmente lo que le costó estar o su vida. A mí se me pasaban los canteros en Italia corriendo de los 15 a los 18 años, 10 kilómetros solo, con lluvia, truene. Era como mi desafío. Y hoy estoy jugando en la selección, jugar en la línea universitaria o en Independiente de Flores. Y cuando entras al vestuario y ya ves la camiseta, que es para vos, y ves el escudo. Yo no, yo lo besaba. Imagino cuando a la vuelta y ves, Scotty, por Dios. Es una mezcla de orgullo y sensaciones que, llevarlas a palabras es complicado, es complicado. Y con la edad que yo tenía... Ya con otra madurez. Yo llegaba con 30 años, y yo ya era de los grandes. Es más, al año que Darío dejó de estar convocado, era el más grande de la selección. Entonces, no es que vos llegás y sos un gurita y sentás, che, escuchá lo que dicen los demás. Sí, claro, hay alguno que está esperando a ver qué decís vos. Y yo ya el primer día ya estaba, digo, me acuerdo con Diego, tuvimos una charla, y Andrés, no te gastes, estas cosas no. Oh, Diego, yo voy a decir lo que se me cante, le digo. Y hay cosas que vengo convencido que hay que hacer y las voy a decir, ¿cómo las voy a decir? Y Andrés y capitán, además. ¿Fuiste capitán? Sí, sí, me tocó, pero yo siempre digo, el tema de capitán, no son circunstancias, pero... Pero, ¿qué responsabilidad tiene un capitán en una selección? Y bueno, sí, sos un poco voz de bando, de líder, pero yo creo que tuvimos una gran suerte, que tuvimos un liderazgo importante con Diego, con la Tota. Ahora lo tomó el otro Diego, y estamos en recontra buenas manos. Pero muy acompañado de todos, muy participativo, porque siempre son todas características muy dispares. Entonces, está bueno lograr agarrar las diferentes características para potenciar el grupo, y en eso creo que la Tota lo hizo espectacular. Y Andrés, ¿sos consciente de cómo marcaron una generación de chiquilines que, no, como es, le querés contar lo que pasaba antes con la selección y terminaba diciendo, imposible? Sí, nosotros justo agarramos la transformación de lo que fue la profesión nuestra, la profesionalización. Sí, sí, claro. Fue cambiando, no es que antes ni era mejor ni peor, era distinto. No, era diferente. Era distinto. Entonces, muchas veces se hacen cooperaciones judíos, y yo digo, no es lo mismo ahora que antes. El cuidado, la forma de entrenar, es más importante el trabajo invisible que se ve en el entrenamiento. Pero ya hay mucha más conciencia. Esto que hablábamos de la conciencia deportiva, el jugador lo tiene claro, porque las diferencias son nada. Claro. Son esto. Tenemos, hay Messi, Suárez, hay poquitos, digo, no, claro. No abundan y, bueno, y ese es un tema, es un tema de hoy. Y hablamos de, bueno, del mundial emblemático para nosotros, que fue el de Sudáfrica, ¿no? Que cuando, en aquellos partidos, además aquel que fue el de Contragana, que fue por morar. El partido de las emociones, como le digo yo. Por Dios, cómo lo vivimos. ¿Cómo se vive adentro de la cancha un campeonato así y un partido así? Bueno, eso particularmente son remociones. Yo siempre le digo a la gente, nosotros éramos hinchas ahí. Nosotros terminó el partido ese. Y estábamos llorando, abrazados, cantando en el vestuario, mojando, queriéndolo compartir con la gente nuestra de acá también. Entonces, éramos los, nada más que éramos los privilegiados que teníamos la suerte de estar ahí, de vivirlo en carne propia. Pero lo vivíamos como la gente en 18. Fue un partido ni que el mejor libretista de cine creo que lo describe, ¿no? Fue increíble. Cuando termina el partido, me imagino que si hubiera la teletransportación, hubieran apretado un botón y transportarse a... El 18 de julio, al que se vivía acá. Y te querés abrazar con la gente. Olvídate. Y es más, nosotros tuvimos muchas charlas de... ¿No podías abrir el mail tuyo? A mí me llaman mail de amigos y yo me leía los mails y me ponía a llorar. Entonces, las emociones estaban que tus amigos, que la gente que querés te va a llorar. Y olvídate de la gente, que el pueblo, ver como... Entonces, hablábamos mucho que emocionalmente no te podías desgastar porque te comen las emociones. Llegás, sensible, emocionado. Las piernitas te hacen así. Y fue precioso, fue precioso. Yo igual siempre digo, con lo que me decís, ligado a la selección. Para mí, cada partido de selección fue... Me dicen cuál fue, y yo qué sé. Yo el primer partido del 2006 con Irlanda, jugando en un sintético en Estados Unidos, yo entré a la cancha, estaba lloviendo y se me caen los lagrimones y cantando el himno. Y yo estaba jugando un amistoso. Y estaba disfrutándolo. También vivimos en la Copa América, también, de lo que fue en Argentina. De lo que fue la Copa. Martíos contra Argentina, además. Porque para nosotros fue como una final. Nosotros, los uruguayos, tenemos algo que viene de generación en generación. Y eso viene desde hace muchos años. El hecho de vestir la camiseta de Uruguay. Das algo más, no sé, todos dan algo más. Porque ha pasado que de repente han sido convocados gurises que no estaban compitiendo. Y en la selección volaban. Pero lo que significaba es esa semana, porque es poquito lo que estás. De repente en tres meses no te ves, jugás dos partidos, pasás tres meses más. Pero Andrés, qué lindo salir a la calle y ver a los niños que antes de repente se ponían camisetas de otros países a tener puesta la de la selección. Digo, es el orgullo de tener esa camiseta. Yo creo que el mayor logro del proceso es ese. Es devolverle la identidad a la gente. Que la gente se sintió identificada con la selección nuevamente. Y ese para mí es el mayor logro, más allá del cuarto puesto, del campeonato de la Copa América. Y el apoyarnos a los resultados, ¿no? Eso también me parece que es un mensaje maravilloso. Eso para mí es determinante. Haber festejado un cuarto puesto, tiene un valor. Imaginado como si fuera un campeón mundial. Tiene un valor, porque no ganamos nada. Pero ¿qué se celebró? Se celebró que competiste, que diste tu esfuerzo, que diste lo máximo, que fuiste respetuoso ante la derrota. Hay un montón de cosas que está buena con más cargos. ¿Imaginaron el recibimiento? No, sí sabíamos que era una locura. No tanto, ¿no? Claro, pero yo el celular lo miraba de reojo. El frío que se hacía. ¡Qué frío, por Dios! Y la gente estaba toda en la calle. No se movía la cena. Yo creo que si era verano era un cago. Con ese frío estaba todo el mundo en la vuelta. Fue especial. ¿Te acordás cuánto fue el recorrido? ¿Cuánto estuvieron? ¿Cuatro o cinco horas para llegar al parque legislativo? Fue una cosa de locos. Aparte hemos llegado tarde, creo que tuvimos que salir de mañana. Fue tremendo. Fue tremendo. Fue precioso, digo. Fue una cosa de emotivas que nos las llevamos dentro. Yo siempre digo esas cosas. Yo no soy de filmar mucho, sacar fotos. Para eso está loco. Como que esas cosas te lo... A eso te me loco. Cosas que lo criticaba al principio. Che, que este loco va a disfrutar. Y después que pasa el tiempo y justo vimos algunos videos. ¡Pah! Estuvo bien. ¡Ah! Mirá las cosas que... No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Pero sí, yo soy mucho de las cosas esas que vivís ese vestuario. Claro. Me lo llevo acá, digo. Claro. Andrés, ¿y cómo fue ese momento de decir, bueno, hasta acá llego en lo que es como jugador de fútbol profesional? ¿Cuándo tomaste la decisión? Y mirá, lo que fue mi carrera superó mis expectativas de aquel gurí que estaba jugando en la Liga Universitaria a retirarme con 40 años. Yo siempre me voy poniendo objetivos cortos, medianamente, que vea que son realizables. Y bueno, cuando empecé a jugar al fútbol, ¡pah! Ojalá, cuando pueda jugar en primera edición. Después de jugar en primera edición, ¡pah! Ojalá pueda irme al exterior. Ojalá pueda jugar en Nacional, que era el equipo que era hincha. Ojalá pueda jugar en la selección. Y así fueron como, ¡pah! Después, me acuerdo cuando empecé, dije, ojalá pueda jugar hasta los 30. Y quieras o no, mirá la llapa que tú vas después de los 30. A los 30 me citaron, así que jugué 8 años de selección. Y cada, y un mensaje que intenté transmitir siempre a los más jóvenes cuando les tocaba estar en la selección es, vivan cada partido como si fuera el último, cada citación. Porque vos no sabés si te van a citar de vuelta. Claro. Porque, aparte, el fútbol es tan dinámico que una lesión te deja fuera, una y pico. Entonces, yo empecé el proceso de selección, como yo tenía 30, 31. Bueno, este fue el último, me sentaba, tomaba, te charlaba. El vestuario, la práctica. Era un placer todo, todo divino. Hasta los momentos jodidos eran lindos. Claro. Y fueron pasando años, bueno, a los 35, pasó el Mundial. ¡Tá, capaz que no me citan más! Y me citaron, mirá, sigo. Y seguí, seguí. Yo me rompí un poquito también, jugaba con una ascendinitis terrible, me dolía todo, pero acá estoy. Y fue pasando, y hasta los 38, en la selección, y ahí estuve que, yo a largar después de Nacional, tuve un periodo que, a largo, yo no quería agarrar por agarrar, y justo después vino Defensor, conocí al cuerpo técnico, buena propuesta, y ahí seguí jugando. Me acuerdo de una anécdota cómica con el gerente cuando me viene a buscar, me dice, Andrés, te voy a hacer un contrato por un año. Y yo le digo, hazme un año y medio, así que me pongo un objetivo, jugar hasta los 40. Y yo si no juego en dos meses, me voy. No es que me cubrís el año. Me voy a ir a los dos meses, le digo. Yo vengo a competir, vengo a ayudar, no vengo a cobrar un salario y estar afuera. Y me acuerdo, me dice, no, pero mirá la directiva, sos grande, esto, bla, bla. Dale, te vas a arrepentir. Me hizo un año. Pasó el año a renovar. Claro. Te dije, no estaríamos hablando ahora. Le digo, bueno, ahora me haces un año. Pero si yo a los 40 no quiero jugar más, te habéis ido. Y un mes antes de los 40, cuando terminé el año, te dije a los 40, no jugué. Tenía seis meses. No, Andrés, quédate, pensá en lo que te va a decir. Y quería que me quede ahora. Te hacemos un año más hasta los 40. ¿Y qué te hizo decir, bueno, hasta acá llegué? No, me sentí, había jugado todos los partidos, jugué la sudamericana, estuve en buen nivel, lo disfruté y como que estaba, creía que era una buena edad. Fisiológicamente, los huesos tienen 40, los tendones tienen 40. Disfruto mucho hacer actividad física y estoy medio roto, pero no tanto, entonces puedo todavía, puedo correr, puedo hacer un montón de cosas y las valoro, las agradezco todos los días al de arriba, como yo le digo que estoy en deuda. Y disfruto mucho eso. ¿Y ahora jugás un papi fútbol o no? Ahora, mirá, estuve renegando por tres años, pero este año me convencieron y me jugué unos partidos. Y sí, sí, está difícil la gente, está difícil, está difícil el papi fútbol, está difícil el papi fútbol, pero estamos difíciles los grandes, los niños. Y bueno, dejé justo también, se da las cosas de la vida, que encaramos el proyecto este, que yo lo había empezado a pensar por el 2015, ya en Defensor y ya veía que era una realidad. Y me demandaba pila de tiempo. Aparte yo me propuse dirigirlo, me propuse llevarlo adelante, los gurises que apostaron al proyecto, apostaron toda la confianza en mí, en que yo lo desarrolle, ellos no estaban acá. Y está, eso también fue un empujón. Me acuerdo que yo te digo, dejo el fútbol y me tomo un año de preparación, voy a hacer el curso este, aquello, voy a ver. Ahí no cumplí nada, ya dejé y estaba como loco. Mucho más laburo que jugar al fútbol, mucho más fácil jugar al fútbol, mucho más fácil. Hoy tenemos 80 personas trabajando con nosotros y es una movida, pero... Pero lo bueno es que tenés la misma pasión de que cuando jugabas al fútbol a lo que estás haciendo ahora, y eso es lo importante. Pero fíjate, es que eso es, eso para mí es clave, yo soy un privilegiado. Hago lo que me gusta y me apasiona, el deporte me apasiona. Me apasiona el fútbol, el básquet, el handball, el golf, el veterano, jugador al golf, me encantan. Pero yo te lo decía hoy, me da la impresión que conocí, que conozco el lugar, que conocí a la gente, todos trabajan con la misma pasión y eso es fundamental. Sí, es impresionante y ver cómo lo... Yo me voy, no estoy, y yo estoy, pero duermo tranquilo. Pero duermo tranquilo porque yo sé que es la casa de ellos y lo cuidan hasta más que yo, en un montón de cosas y hay pila de gente que quiero mucho y que también se comprometió con la causa y yo estoy feliz, feliz, feliz. ¿En dónde están ubicados? En el buceo. En el buceo es en Magariño, Cervantes, esquina Florencio Varela, Santiago Gadea. Está lindo, está lindo. Tremendo complejo, hay que conocerlo, mirá que las fotos... Él dice que hay que conocerlo personalmente, porque es verdad, es tremendo. Uno ya lo ve en las imágenes, es impresionante, pero... Me perdí un básquetbol el sábado y un asado, un cumpleaños de 15 que tuve, pero se va a volver a repetir. ¿Querés lo ponen el básquetbol, Coco? Hubo algo lindo que nosotros en sí, con gente que también confió, porque los sponsors con nosotros apostaron y confiaron. Y cuando el trabajo comercial en ese, yo hablaba y le digo, miren, yo no les voy a vender nada. Ustedes vengan y saquen sus conclusiones. Entonces, cuando venían, de repente, ah, yo esperaba una cancha de fútbol, sí, que hay un par de dedos. Y como que la mejor negociación para conocer con ellos y que vean la apuesta, era que lo vean y ellos saquen sus conclusiones. Nosotros no somos vendedores, entonces estamos convencidos del producto que teníamos, que era bueno. Y también ellos agradecerles porque tenemos un lindo apoyo de las empresas, que estaría bueno que en general se apoye al deporte, porque ayuda, es una herramienta divina para solucionar un montón de temas. Y otro detalle que no es menor, un sueño que empezó contigo, hoy por hoy hay 80 personas atrás, hay 80 puestos de trabajo, hay muchos profesores que están trabajando y eso es fundamental también. Sí, sí, y también la clínica que está Matías Ubejérez y Daniel Sarrillo, tienen como 25, 30, o sea, tenemos un lugar que hay 110 puestos de trabajo, más los proveedores y demás, está bueno. Bueno, tenés que ir, una cantina espectacular también, mirá que... No, 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 es para comer, no es para comer, no es para comer, no es para comer, gracias. No, pues yo las veo, o sea, la cantina, la cantina es todo, ya luego, vos quedate tranquilo. Andrés, te pedimos un brindis, ¿a quién se lo dedicamos? Y bueno, yo se lo dedico al pueblo uruguayo, que seamos más tolerantes, más pacientes y así vamos a tener un mejor por venir. Bueno, genial. Salud. ¿Cómo andás con la naranja, Andrés? ¿Cómo andás con la naranja? Ya como la tengo acá. Martín te va a explicar. Más o menos. Más o menos. Más o menos, ahora te da. ¿Cuántas cuáles son tres botas? Competencia, entonces, después de la pausa con Andrés y el tincha. Vamos, vamos. Ya venimos. Ya venimos.